Bienvenidos amigos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a subir la montaña del Tempualtepetl, en algunos videos les he grabado donde está, como se llama esa montaña y pues me invitaron para subir y conocer y pues ahí vamos a ir en esta ocasión, no pude grabarles todo por lo que estaba cargando entonces en lo poquito que me ayudaban a grabar y en lo que yo pude grabar les comparto, discúlpenme que no tengo una narración en todo el video pero pues espero que se distraigan por lo menos viéndome caminar estos senderos que a la verdad son muy maravillosos, salimos desde temprano a las 5 de la mañana comenzamos a subir más o menos y pues como vamos despacio nos hicimos unas 3 horas o 2 horas y media más o menos a 3 horas pero hay quienes se hacen muchísimo más tiempo y hay quienes puede que se hagan menos tiempo, hay diferentes caminos y por este que recorrimos para mí que fue muy ligerito no se sintió la subida y todo muy bonito, ustedes pueden ir viendo en el lapso de este video los paisajes, como amaneció y cada detalle, no son muchos minutos pero se los comparto con mucho cariño, con muchas ganas de que ustedes se distraigan y que vean estos maravillosos paisajes, les mando con anticipación un saludo, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, gracias por acompañarme nos vemos en el próximo video 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 el próximo video en 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 el próximo video el próximo video en el próximo video el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video y el próximo video el próximo video el próximo video